Música Hola chicos, bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos No os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita En el vídeo de hoy voy a hacer slime a las 3 de la mañana Pero no un slime cualquiera, el slime de Agui Bagui Si queréis ver como queda, quedad conmigo dentro de vídeo Música 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 Hola chicos, ya estamos aquí y yo estoy con Marco Y mirad todo lo que tiene, mirad, mirad ¿Qué tiene Marco? ¿Esto qué es? Cola blanca Un litro de cola blanca Un color rojo Rojo Morado Bicarbonato Y Líquido de Lentilla Bueno, ¿y por qué tenemos el rojo y el lila? Porque se forma el color Azul Azul Y el color azul es de Agui Bagui Chicos, vamos a hacer slime de Agui Bagui a las 3 de la mañana Así que nada, esperemos que no pase nada Además estamos en el garaje como podéis ver, ¿vale? Bueno, yo voy a ir indicando a Marcos porque hace un montón de tiempo que no hacemos slime ¿O tú te acuerdas cómo se hace? Sí, mamá ¿Te acuerdas? Bueno, pues yo voy a dejar a Marcos solamente voy a hacer, hoy voy a hacer la camarógrafa Solamente voy a grabar, ¿vale Marcos? Venga Pues cuando quieras Bueno, tenemos que decir que hoy tenemos las luces encendidas, ¿vale? Y no las vamos a apagar, ¿vale? Hoy lo vamos a hacer con las luces encendidas Venga, colita ¿Cola, cola? Me dice ya Bueno, toda la que quieras Depende de cómo quieres que se dé grande Yo creo que ya va Que ya vale Uy, eso va a ser un super hiper mega slime, Marcos ¿Qué te ha pasado? ¿Estás manchado? Venga Y ahora tenemos que mezclar ¿Qué dos colores para que salga azul? Rojo y morado Venga Ay Ay Ay, ay, está duro, está duro Ay Venga Este es un poquito de rojo Así Hola Y ahora Lila Y ahora el morado Y ahora morado Hola Te vas a decir que un Un super super ¿Ha escuchado eso? Manchado ¿O no está manchado? Ay, yo creo que será el coche de un vecino, ¿no? Bueno, vamos a seguir Vamos a moverlo A ver qué color se queda Marcos, nosotros yo creo que no lo hemos pensado bien Pero son las 3 de la mañana, ¿eh? Mira, mira cómo se forma el azul Mira Es azul auténtico haliband Te he metido con la mano Uy Uy, está como un poco lila todavía, ¿eh? Ya Ala, 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 mira, mira, mira ¿Se queda azul o marrón? No, no sé Creo que debes que echar un poquito más de lila, ¿no? Sí Porque está todavía muy lila O más rojo ¿Tú qué crees? Más rojo Porque si echas lila le he echado más lila Sí, yo creo que si le echas más rojo Eso pone como más rosa, ¿no? Sí A ver, prueba Venga Ya está, ya está Eso es mucho A ver A ver, a ver Amba, yo creo que era más lila, Marco Venga, yo te voy echando Y tú vas moviendo, ¿vale? A ver si se pone... Mira, 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 está cambiando Venga, mueve, mueve, mueve Ala, aquí te he echado un pere, Marco Voy a ir un poquito más Mira, mira, mira cómo ya se pone azul Es azul marrón Marco, si es azul caca Ala, mira, mira, mira cómo ha cambiado Vale, yo creo que ya está, ¿no? Es un azul... Azul lila Es que aquí con la luz Se ve un poquito más lila Pero realmente es como azul Es azul lila Anda, anda, anda Que te lo paga adentro Que la liamos, que la liamos, chicos Que la liamos Venga, Marco Ahora un poquito de bicarbonato Tú lo remueves Y yo te voy poniendo, ¿vale? Bicarbonato Venga Déjame voy Voy a ir a ver que voy Ahí, ahí, ahí Yo no sé si había que poner un poquito más No sé Está bien A ver, otra cosita más Ya, ya, ya Bueno, ha hecho un montón, Marco Escucho? Se escuchó la puerta Un momento Se ha escuchado la puerta, chicos Sú Tómalo Espera, sin embargo, ¿qué la te hay que hacer? Está bien encendida No hay nadie Voy a apagar Voy a apagar la luz Anda, se ha apagado la luz De dentro, de dentro, de fuera Voy a ponerse tan poco Bueno Vamos Marco, es un segundo Vamos a seguir haciendo el line a oscuras Para no molestar a nadie, ¿vale? ¿Sabéis qué pasa? Que allí tenemos una ventana Y si dejamos la luz encendida La gente o quien pase por ahí Va a saber que estamos aquí No sé si estamos un poquito más incógnitos ¿Vale, Marco? Venga, ¿cómo me llevas eso? No grites mucho, ¿eh? Te voy echando el líquido de lentilla Uy, Marco, que la está liando Ahora se me cae Venga, que voy, ¿eh? Ay, madre Toma, no pasa nada Venga, corre, corre Que se pone duro, que se pone duro ¡Hala! Madre mía, ¿qué está liando, Marco? Mira, 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 mira Cómo se pone ¡Hala! Otra vez Otra vez, Marco Yo creo que esto le falta, ¿eh? Todavía, ¿eh? Ya ¿Le pongo un poquito más? Sí Sí, venga, pues voy Ya, ya, ya A ver ¿Por dónde? Aquí, Luis Anda, lo estás derramando todo Lo estás enviando, ¿eh? ¿Ay, no? ¿Marco te sabe o no? No, yo creo que esto es un fai. ¿Crees que esto es un fai? Sí. ¿Y así? Marco, espérate, 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 espérate. Marco, que se está abriendo el puerto de lo que da. ¿Qué se está abriendo? Ay, Marco. Marco, ¿lo vas a sumar? Sí, sí, te lo creí. ¿Pero encendé por la luz? ¿Que no supieron encender la luz una vez que está por la puerta del garaje? Ven. No pasa nada, yo tengo luz aquí. Dame la mano y no me suerte. No me suerte, eh. No me suerte. Chico, que se ha abierto el garaje otra vez. Ven, ven, ven. El garaje otra vez. ¿Qué es eso? No pasa nada. ¿Qué pasa? ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Masco, loco! ¡Loco! ¡Qué está ahí! ¿Qué está ahí? ¡Ay! ¡Que se cierra otra vez! ¡Marco, que se cierra! ¡Ay, pero qué pasa! ¡No sé! ¡A ver, chico! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, madre mía! ¿Dijo que estás arriba de ahí? ¿Me escucha? ¿Quieres abrir tu algaraje? ¿Sí? ¿Lo cogemos? ¡Despacito! ¡Lo cogemos! ¿Está dormido por encima de la mesa? ¡Corre! ¿Marco, tú crees que querrás hacer slime contigo? ¿Y por eso ha venido? ¿O está enfadado porque no ha salido bien su slime? ¿Quién ha traído este muñeco hasta aquí? ¡No está duro! ¡No, no! ¡Está duro y blando a la vez! ¡Mira, mira, mira! ¿Marco? ¿Qué? ¡Madre mía! ¿Qué es lo que quieres ayudar? ¡Yasá! 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 No tengo ni idea, Marco, no sé qué... ¡Ah! ¿Pero qué ha sido eso, Marco? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, Marco! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Gracias!